En defensa de la paz, se fueron y no volvieron diez soldados españoles. En Afganistán murieron en defensa de la paz, en defensa de la humanidad. Diez soldados con bandera española dejaron su sangre allá y dieron honor a la patria que los quiere siempre recordar. Diez soldados como héroes que se fueron a otro mundo para luchar por un mundo mejor. Por un mundo mejor, por un mundo mejor. Diez soldados que se fueron a luchar como héroes en un mundo lejano, lejos de sus familias con una sola intención, luchar por la paz, honor a estos diez soldados, honor. ¡Gracias! Diez soldados que se fueron a luchar por un mundo lejano, como héroes en un mundo lejano, lejos de sus familias, con una sola intención, luchar por la paz, honor a estos diez soldados, honor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!